... Se lo habíamos prometido, ya les ven, están aquí en directo para hablar con nosotros sobre la exposición y los dos ahí tiqui tiqui tiqui... ...porque no tienen un minuto, claro, ellos trabajan mucho y encima se comprometen a esta buena causa y ya más... ...hoy nos voy a presentar como amigos, ni Echeva ni nada, eh... ...hoy tenemos con nosotros para hablar de esta exposición, de esta bonita exposición de todos contra la violencia, al arte, contra la violencia... ...a uno de los organizadores, Jesús Echevarrieta, buenas noches. Buenas noches, no es de Dios. Presidente del Polígono de Villalón Quejar, hoy sí que hay que decirlo. Bueno, sí, soy uno más en el polígono y soy uno del equipo de las empresas de Villalón Quejar... ...que ha hecho junto, logísticamente con Jorge Villalmanzo, que yo creo que ha sido el alma de todo... ...ha hecho posible esta exposición, que yo creo que hoy la cobertura la tiene. Jorge, hoy va a estar contento su tía porque hoy Jorge puede hablar largo y tendido. Bueno, pues Jorge Villalmanzo es el comisario. Que no con placa, sino de la exposición. Lo primero que tengo que decir es que estoy abrumado, estoy feliz... ...y que creo que estáis haciendo una labor encomiable, que ya la han visto 2.000 personas... ...y se acaba de estrenar, y creo que habrá una familia que habrá llorado bastante. Pues hay uno de los detalles en este viernes tarde, cuando lo inauguramos el poco rato... ...hasta que se cerró y el sábado por la mañana, que no fueron muchas horas. Los dos días hemos visto a la familia de Sergio, a las hermanas, que estaban enseñando a sus amigas de clase... ...y compañeras, pues las obras que se habían hecho en torno a Sergio, para que se recupere. Para ayudarle, no solo económicamente, sino espiritualmente, lanzando toda esa energía a todos los burgaleses. Hay mucha información que decir, pero sobre todo, si esto está siendo bonito, es porque las personas son maravillosas. Los artistas nos han desbordado completamente. No sé. Están llegando más obras todavía, de las que incluso... Si no hay paredes. Ya lo sé, las estamos poniendo a tres niveles muy bien puestas. Hay que decir que, entre los agradecimientos, tengo que decir que María José Castaño, que se encargó, junto con Gerardo Ibáñez, dos de los pintores... ...que estuvieron colocando las obras que casi no cabían, y las han dejado... Bueno, me lo has quitado, voy a decir, es un cielo. Es una mujer que, aparte de que es una mujer encantadora, una pintora excelentísima. De hecho, el cuadro que presenta las exposiciones de ella, la pena que, lógicamente, hemos escrito sobre ello, pero ahí está. Pero desde luego se ha volcado, y desde luego, y Gerardo igual, ya han estado allí todos los días. Hemos estado, los cuatro que hemos estado, yo creo que han sido los dos presentes, y fundamentalmente a María José y Gerardo, a los cuales yo quiero agradecer... ...porque, sinceramente, bueno, pues son gente solidaria y punto. Parte del éxito es, precisamente, de que todas esas obras están sumamente diferentes en estilos, en conceptos, en tamaños... ...que es lo bonito, pero si no las pones bien, si no las colocas bien, se pueden restar importancia, incluso molestar... ...ya que no había ese espacio físico, porque las hemos tenido que colocar muy juntas. Entonces, parte del éxito es que alguien, en este caso María José Castaño y Gerardo, han sabido hacer que todo eso quede fantásticamente bonito... ...y de hecho la gente, cuando va a la sala, no encuentra el momento de irse, porque... ¿Quieres que veamos un poco mientras hablamos? Sí, sí. Venga, pues vamos a ir viendo obras mientras nosotros hablamos, ya Jorge. ¿Puedo decir datos? ¿Puedes hablar de lo que quieras? Solo faltaba. Igual que Jesús. Vale. Hoy no le voy a hacer callar. Tenemos hasta el momento unas 105 obras, ya tenemos aproximadamente 74 pinturas, 7 fotografías, 4 cerámicas, 5 esculturas y 15 textos. O sea... Gemara, vestir en unas cosas preciosas. Y también Fernando Quintana fue a apoyar y a hacer partícipe en esta exposición al mundo del teatro. Laura Esteban. Como presidente, como director de la escuela, como director de la escuela de teatro, hombre de teatro, fundador y miembro del grupo Ágora. Una persona que ha hecho el primer programa de teatro en las televisiones españolas, precisamente en esta televisión. Y tengo que decir que de las 105 obras, 41 son mujeres. Ole. Que quiero decirte que nos acercamos casi al 50% para que se vea que hemos contado. O sea, que en esto pintan las mujeres. No, no, es que hemos contado con todos los artistas que hemos podido, con gente de pueblos importantes de la provincia, incluso de muy pequeñitos, gente joven, gente que está empezando y es muy brillante, pero casi nadie les conoce. O sea, hemos intentado que realmente fuera algo conjunto de, efectivamente, que cumpliera el título, que es Arte contra la Violencia. Ahora nos va a explicar Jesús una obra que ustedes, hay mucha gente que igual no tiene posible, si es muy difícil hacerse con unas obras destras, pero ahora les vamos a decir una obra en la que usted sí que puede formar parte y comprar una parte de esa obra. Ya verán qué idea más bonita. Vamos a ver de momento, si os parece, esa noticia sobre, un poquito más larga, extensa, sobre cómo fue esta exposición y esta inauguración. ¿Os parece? Sí, sí, estupendo. Pues venga, vamos a verlo. Cuenta una antigua leyenda japonesa que cualquiera que haga mil grullas de papel recibirá un deseo. En Japón la grulla es un símbolo de larga vida y las mil grullas de origami representan el deseo de curación. Por eso, desde que Sergio Izquierdo fue agredido en diciembre de 2010, este ave ha simbolizado las campañas de apoyo y rechazo a la violencia. La última, esta, una exposición en la que han colaborado desinteresadamente un centenar de artistas burgaleses. Se pensó en organizar una exposición con grullas. Los pintores y los artistas donaran grullas para convertirlas, lógicamente, en dinero y ayudar a Sergio a su traslado, a que llegue a esa habitación medicalizada que necesita. Evidentemente, esto es un gesto, porque los dineros, los que se cojan siempre son pocos y se acaban rápidamente. De alguna manera, esta exposición completa un ciclo en la ayuda de todos a favor de Sergio Izquierdo. Primero fue la recogida de tapones de plástico y ahora un centenar de artistas burgaleses ceden su obra para recaudar fondos. Pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas, en un tiempo récord han creado y regalado una obra para mostrar su rechazo a la violencia. Todas están a la venta, muchas por debajo de su valor de mercado. Y la recaudación se destinará al tratamiento de Sergio, a punto de regresar del Hospital Valenciano, donde sigue en coma. Los que vengan van a venir a verlo, a ver lo que hemos hecho, arropados un poco por el espíritu de Sergio, porque todos estamos imbuidos del espíritu de Sergio. Van a venir, van a ver cosas muy bellas, van a ver cosas muy económicas, que se las llevarán para su casa o para regalar. Evidentemente, todo el mundo, por la información que vosotros los medios habéis dado, saben que si compran algo es para ayudar a Sergio. Los precios de las piezas van de 100 a 6.000 euros y antes de inaugurarse la muestra ya se habían vendido una decena. Las grullas están hechas y el deseo está pedido. La solidaridad ha emprendido el vuelo. ¿Qué joyas hemos podido ver? Están todos los grandes pintores de Burgos, los conocidísimos por edad, los de segunda generación, también conocidísimos, los que exponen en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, está todo el mundo. Jesús, nos cuentas esta bonita historia en la que van a poder participar todos los burgaleses, porque ya lo verán como si se puede hacer un esfuerzo muy pequeñito, ayudar a Sergio y llevarse un trocito de una obra de arte. Jesús. Bueno, no sé si nos la van a poner en pantalla. Sí, la foto ahora la ponemos. Bueno, esto es un alamigo Antonio Gazquero, que es premio Witten Tour 2011. Ha creado un puzzle que se compone de un montón de piezas, porque tiene 2,50 por 1,50. Y cada pieza, como se puede ver ahí, cada pieza tiene una grulla. Cada pieza del puzzle tiene una grulla. Hay 12 o 14 posiblemente piezas, que se repiten en algunos casos. Y entonces son piezas que el que va a visitar la exposición puede adquirir por una cantidad simbólica de 25 euros. Es decir, si alguien, este es concretamente una foto de Sergio, la foto es de Sergio, de joven, y como se ve, están las piezas de Pulder. Y todas las piezas tienen una grulla, como hemos demostrado en la anterior exposición en pantalla. Y entonces tú puedes, esto es como el juego de los barcos, tienes el 10A, tú puedes elegir la que quieras, en negro, en rojo. Ayer, por ejemplo, hubo un señor que compró seis diferentes, con lo cual me decía que va a hacer una composición de un cuadro. Por ejemplo, estas seis, ¿no? Qué buena idea. Una composición de un cuadro. Entonces, pues este señor lo que hizo fue que aportó, en este caso, 150 euros. Una cantidad que todo el mundo puede. Pero vamos, puede ser una sola pieza de Pulder, 25 euros. Las azafatas que están ahí, Eva y Paula, lo que hacen es apuntan. Y el último día de la exposición, el amigo Antonio Gázquero lo va a firmar a todos. Una a una. Una a una, todas. Esto conseguiríamos obtener exactamente 7.500 euros. Pues le da la buena, porque me parece una idea preciosa. Sí, no sé si son unas 154 piezas, aproximadamente. Es una idea... Fabulosa. Y le costó muchísimo. Además, no lo pudimos colgar como pensábamos, porque no soportaba el peso. Le hemos dejado de pie, pero sigue siendo muy bello. ¿Qué material? ¿Azulejos son? Son, sí, son cerámicos. Una cerámica tratada, efectivamente. Qué bonito. Desde luego, merece la pena verlo. La gente que lo ha visto, ya digo. Pero vamos, es que hemos tenido solamente en el día de ayer por la mañana, porque los domingos por la tarde no se abre. Hoy, lunes, tampoco hemos abierto. Entonces, ya mañana por las tardes, y lo que sí que vamos a hacer va a ser, como no teníamos previsto el abrir la exposición los días entre semana, a excepción del sábado y del domingo por la mañana, ya tenemos una petición de un colegio, concretamente en este colegio, el Colegio Maristas de Liceo Castilla, ya tiene unos grupos, no sé si son 5 o 6 grupos, que van a ir viendo de dos grupos por la mañana. Se va a hacer una exposición. Mira, está llamando, fíjate lo importante que es esta exposición, que nos está viendo ahora mismo, Ignacio del Río, por teléfono, y te está llamando, Jorge. Mira, a ver, que igual te quería donar otra obra. No, hombre, que es que tengo dos obras suyas, dos grullas en el coche. O sea, vienen dos grullas también de Ignacio, que todavía no están ni puestas. No, porque ha estado en Colombia hasta ayer. Entonces, llegó, vamos, antes de ayer por la tarde, llegó y lo primero que hizo fue a la exposición, y ya tiene Jorge en las dos grullas una curiosísima, no la he visto, pero una curiosísima, no vamos a decir para que la gente vaya, sé que hay una curiosísima, y lógicamente se va a poner mañana, de decir que mañana por la tarde ya está para que lo... Oye, sí que quiero hacer costar para que haya algo antes de dejarle otra vez. Un minuto, un minuto. No, no, caja, círculo, obra social, desde luego, chapó, 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 chapó. Pues corre, que el jueves venís a la tertulia si queréis y hablamos, venga. Nada, también tenemos una obra de Cristiano Omar Rodríguez Posas, que es del Centro de Educación y Formación Puente Sauco, de la Fundación Aspanias, uno de los artistas que tienen ahí, que han colaborado con nosotros generosamente. Pues nada, enhorabuena, felicidades. Decirle que está abierta, que están invitados todo el mundo, y que además, en vez de preguntarnos todos los días que por qué las grullas, que vayan, porque ahí ven, se explica la historia de las grullas. Pues nosotros nos vamos, Jesús, gracias, porque sé que has comprado una obra para regalarme y casi me pongo a llevar. Jesús, una obra, te prometí una obra, no es la de Ignacio del Río. No, no, vamos, por favor, esa ya me la compra, Jorge. Pero es la de Pedro del Barrio, que también ha hecho una obra solidaria, tanto él como su hijo Raúl, los dos, bueno, pues la de Pedro es para ti. Jo, pues muchas gracias. ¿El jueves venís, entonces? Sí, sí, el jueves, gracias. No, nosotros nos vamos, ya no tengo tiempo ni decir, chao pescado. Ah, pues sí, nada más tiempo. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.